Hola Cookies, estamos de cena Y ya la Loli, saludad a mis cookies Hola Hola Cookies Estamos en el... Capo Loli, por favor, me pasas un... Aquí la inventora ¿Lo recomiendas? Sí, y os recomiendo el de la calle... ¿Qué quieres? El de la calle donde tú vives, ¿no? Sí Esto no sé si así me lo voy a comer Ah, el cachillo Sí Es que, como estábamos hablando ahí, no sabía lo que decía Sí Es que a mí me gusta lo picante Esto pica mucho, ¿no? Sí, un poquito No, porque ahora lo mezclo con la salsa... No, pero lo mezclo con la salsa... De soja Y sale muy bueno Ahora lo probarás aquí, Valencia, si te gusta te lo haces, ¿no? Pues empezamos a comer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un tartar de arroz ¿Eso qué es? ¿Tamara? ¿Eso cómo me lo como? ¿Tamara? Es un tartar ¿Tartar? No De salmón ¿De qué? De salmón Eso... Eso tiene... Venga, va, pártelo en cuatro cachos No, yo no lo voy a comer No, ni a mí tampoco Yo lo voy a probar Yo no, yo no, yo no voy a comer No, yo tampoco Medio para ti, medio para mí No Que tenés que probarlo ¡Uy, qué caramba! ¡Eso tiene esto! ¡Oh! Prueba ¡Mmm! Y no le hace falta ni salsa Pero que... Porque ella tiene la soja debajo, ¿no? Un plato para ella ¡Esto para la menda lerelda! ¿Eso qué es? Pómero Esto es un ya que son Así de rizadito Para ella sola Esto es para la menda lerelda ¿Y qué tiene ahí arriba? ¡Pato! 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 ¿Y qué hacen los patos? ¡Cuántos patos! ¡Cuántos patos! ¡No vaya! ¡Motos lactones! Toma esto a ti Esto para mí Yo soy más sencilla Esto pica Un poco, ¿eh? Tiene un poco de agua y sabe arriba Sí Pero escucha lo que te diga Esto sea... Pero esto es aguacate, ¿no? Sí Pero pues quita Es salmón fruto, ¿eh? No, no, a mí no me gusta Que pinta energía te aprobaste Que pinta más rara a mí de eso Claro, hay que esperar Hay que esperar Este personaje Está bueno, ¿eh? Está buenísimo Lo único que es Es lo que no te gusta a ti Nada Todo me gusta El... El salmón está muy raro Lo que parece Está bueno, ¿no? Es tartá Es un tartá Y todo es crudo Los tartás son todos crudos Estamos pasando mucha hambre Estamos pasando mucha hambre Mucha hambre Ahora nos han traído... Otro un poco Nada Nada Y aquellos pasos del monte ¿Te lo has pagado? No No, no Escucha Así, nada, la verdad Y estamos en la mitad Pero vamos, hasta arriba Y aquellos pasos del monte Másos del monte Madre, nos van a salir aletas, chicas Mirad Le van a salir aletas No Soy pe Soy mi tape Mira la colita No, mejor no No, mejor no Otro día La colita Otro día Que... Que... Que este petecito tiene... Tiene espina, ¿eh? Tiene espina Esa es una cosa... Loli Loli Párteme de esto Para ver lo que tiene dentro Es que nos han dicho Que tiene carne, ¿no? Sí A ver cómo se piden las cosas Por favor Que no estamos en el cole, Ita Pero hay que ser educadas Eso sí Para que no se diga Que va con tirito Eso no se dice, no Es carne, ¿verdad? Sí Carne de lupa Mmm... Pero... La ve así de... La carne que es con la lupa, ¿no? Mmm... Cuidado el sal, ¿no? Mmm... ¿Y a mi? Probando, probando No, yo no No, no Mmm... Pues la vea Tamara, esto es como se come Eso... Eso pegándolo poquita Cuidado te puedes arañar, ¿eh? Cuidado no te claves una espina Porque también es de pez No, no ¿No ves que parece una araña? No, son gambas rebozadas Mmm... ¿Rebozadas de qué? Si parece que están liadas en una telaraña De palito Son gambas Eh, vamos ya a dormir Que ya abra, ¿eh? Bueno, Kuki, que ya llega el final de la noche Ya para casa Venga A dormir Eh, descansar